Hola, me llamo Eduardo El Tanque Hurtado y aquí está mi señora esposa, Selena de Hurtado. De Hurtado, de Hurtado, desde el colegio nos conocemos, o sea, imagínense, toda la vida al lado de esta mujer. Miren esa cara de felicidad, a los 16 años nos conocimos, desde allí estamos juntos, no nos separamos nunca más, aquí estamos. Hola, mi nombre es Marci Naula Rojas, de Clavijo. Tengo 58 años y estoy casada desde hace ya 34 años con mi compañero de vida, Hernán Roberto Clavijo Blaschke. Yo nos conocimos en la universidad hace ya más de 35 años, estamos hablando de 40 años, porque fuimos primero compañeros en la U, nos casamos en el año 1988, tenemos dos hijos juntos, y también tengo, él tiene dos hijas de su matrimonio anterior. Yo es el primer día en que la vi, verdad, yo es el primer día en que la vi en la playa, estábamos en una competencia de atletismo intercolegial, estábamos en el mismo colegio, y a ella le tocó participar, y desde ese día yo dije, esta chica va a ser para mí. Yo fui a la Biblia, y en la Biblia, en el versículo 24, capítulo 36, dice, Celdina Trejo va a ser la futura mujer y esposa y compañera y amiga y amante de Eduardo Hortado. Ahí está la Biblia, pueden leer, ahí en la Biblia está. Si se va, me pregunta, no, cinco minutos que se ha ido, y me llama y me dice, mi amor, ¿cómo está? Le digo, mi amor, han pasado cinco minutos, estoy bien, todavía no hay nada que contar. Entonces creo que esas cosas te mantienen enamorado, esos detalles son los que hacen la diferencia. No hay matrimonios perfectos, porque somos seres imperfectos, y por eso hay las huellas digitales, no hay una igual a otra. Pero en ese contexto de amor, nosotros siempre estamos abiertos a perdonarnos, y bueno, yo soy muy cariñosa. Es muy importante ser muy expresiva, ¿verdad? Definitivamente eres muy expresiva, yo soy muy crendón, juguetón, molestoso. Y súper sociable. Súper sociable. En este tren de la vida, si volviera a abrirse el vagón para subirme al vagón de tu vida, me volvería a subir. Porque te amo, y yo pienso que te volvería a elegir a ti de nuevo. El secreto, bueno, el secreto de nuestro matrimonio, lo digo por mí, es haberme casado enamorada. Y seguir enamorada, y que la persona que está a tu lado, tanto él o ella, no dejen de tener detalles hacia la otra persona. Si él pone la leche a calentar, yo le endulzo el café. Usted se viste, se prepara. No, yo te hago el desayuno. Entonces, eso creo que es lo más importante, no dejar de ser un equipo. Una ola, pero que siempre, siempre llega a buen puerto, porque tiene la mirada de Dios en él.